Estoy grabando otra vez, ahí está Cuidado, cuidado, cuidado Choque, choque helado, boluda Hija de foto Después lo quiero escuchar No se rían, cuando una mujer se cae no es gracioso Cuando un hombre se cae sí Hola Valen ¿Por qué no te querés quedar? Estaba mortal Ay me cayó la puta madre Te hizo mal? A mí también me está doliendo el brazo, no sabes Porque me tengo que mantener Valentina, ah no está, Valentina vení para acá Perdón Vení Valentina No te metes para atrás Ey Valentina, seguí grabando vos No puedo grabar yo en el hielo Me caí para atrás Pero estoy grabando ya, solo apuntas No puedo grabar yo en el hielo No puedo grabar yo en el hielo Si después nos agrees Vamos a grabar yo ¡Pues a cuidar de mi vida! ¡Vamos a cuidar de mi vida! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ey! 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 ¡Ya la! ¡Oye! ¡Ey! ¡Ey! ¡Hola! ¡Ey!